La Buda Verdad es que esto es rap Llámalo como lo quieras, a mi me da igual Puede ser hardcore, o mierda comercial Amaral, Andy Lucas, Tamara Bisbal Y suena, todo está al suelo, que vine del cielo Estuve en el infierno con Satanás y regreso Me dio recuerdos para ti y que te diera un beso Todo le dije que pasaba, que no sabía que era eso Y el cogió, me lo entregó en un impreso Hecho, y aquí te lo dejo Y así yo me hice caso Y seguí sus consejos, te lo di Y te fíjate de mi, sonó así No te lo pude decir, pero casi Me pongo a reír y me da un lachi Me casi en ti, puto mariachi Te rilo como un peta y te fumo como el hachi